¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora... Ahora a... Observatorio A ver si llega Con el fly ¡Vámonos! Observatorio con el fly ¡Podezo! Vamos a ver Si... Aprovechamos Y... Tiene 27 Y luego le veo un poquito Y pilla también un buen drop Eh... Lo que sería... Enfile temple Eh... Voy volando Te dije con el fly A Elden Observatory 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 Eh... Llevas el inventario vacío O por lo menos Con mucho sitio Porque aquí la verdad que te va a hinchar Pues muy mal Porque te vas a hinchar Compra espacio ¿Tiene para comprarme espacio? A ver... Por cierto ¿Va que voy a dar yo una cosa? ¡Ay! Dios mío... ¿Qué me lleva este? ¡Uff! ¡Uff! Ok... Estoy viendo tu equipo Y está muy mal, eh... No has cogido... La quest rosas De Los Ángeles De Los Helios Las que dan equipo Porque evito que no Joder pues, joder pues Es que os digo siempre, por favor Si hago guía por algo Miradme guía para aprender Estoy dejando muchas cosas ¡Ay! Anda, vamos Sígueme ¡Dios mío! ¡En fin! ¡Papam! ¡Pam! ¡Papapam! ¡Pam! 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 En fin... Recordad pues ya lo que ya tenéis El episodio 2 De Matrix De Gameforge vs Ion También tenéis un anuncio muy importante Sobre Blade & Soul Que ya está disponible La descarga Lo tenéis todo Que lo publiqué pues ayer sábado Coquieta o domingo También... Eh... O que le dió un cuento social También eh... Tened disponible lo que sería eh... Bueno... Me voy a traer una mini... Una mini serie Mini clip De... Para aprender inglés Para poder movernos en los juegos ingleses En los juegos ingleses Que... Que no está... O sea un niño que le pregunte ¿No tienes pergas de correr? Y este para mí que no tiene... Este para mí que el pobre no tiene ni mierda la sangre Ni mierda la tripa Es un dicho No es... No es... No es... No es... Un insulto ¿No tiene de esto? ¿No? ¡Ay Dios mío! ¡Anda vamos! ¡Anda vamos! ¡Que me tiene contento! ¡Ay Dios mío! ¡De verdad eh! ¡Ay Dios mío! ¿Qué haríais sin mí? ¡De verdad eh! Por esto mismo la gente se va a Fileforge Porque está en español Y pueden preguntar A gente que luego al fin y al cabo no va a responderle Porque... A no ser que te metan en su legión No te ayuda Yo ayudo Lo que pasa es que también como... Yo le meto en la legión No a ver, no le ayudo porque está en la legión Le ayudo porque... Dije que... Que le iba a meter a... A ver... Le meto en la legión porque le dije que le iba a meter la legión No... No malinterpretéis No le ayudo porque... Este es la legión Ya me dijo que si le invitaría a la legión Y le dije que sí Y le he invitado a la legión Ahora va y te cae, guapo Este tipo no le pega a mí, no le corre ni polla Es que yo... Yo también tengo poco Lo que tengo son datos de... De 30 minutos No tengo más En fin... En fin... Ya limpare esto Porque seguramente... Vámonos por aquí Vamos aquí Limpio esto Y aquí estamos ¿Te da esta quest? La vieja de aquí ¿Te da quest? Yo creo que hay que ir con un poquito más de... Ok Bien Ahora adentro No ataques Y siempre detrás mío Y ve recogiendo No voy a ir a hacerle a ganar experiencia Porque si no haríamos vídeos muy largos Voy a ir Pues una run normalita A buscar los mobs Los bosses fuertes Para que pille de esquina Y a que pille un poquito de experiencia Y a que pille un poquito de experiencia Go Ya digo que voy a ir limpiando un poquito Para que por lo menos pille algo de experiencia Vamos a ver Uy Sigue vivo el cabrón Eso ahí Dame energía Dame energía Dame energía Dame energía Dame energía Madre de guerrero Dame maná coño No me he puesto ni esto Ni esto Ni esto Si es de mierda Dame maná Se me ha ido un poco la olla Se me ha ido un poco la olla Por eso Le ha liado ahí un poquito espalda Pero bueno No pasa nada No ataque Tú no ataques Hombre Que te vas a atar Pero hombre Uy 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 Que te he liado también No ataques Que te vas a atar Hombre Que te deja Lisiado Te has pañapato tu vida Ay Dios mío Que loco Que te deja Lisiado Ahí 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 Es lo que asilla Ahí Qué macho La mierda Esa El payo Vale ¿Dónde está el cargo lane? No está el... no está. Nada, que me siga. Así pillo la experiencia. A ver si está el... el feo. No está. No está. No está el miniboss. Uy. No está el miniboss. Sigamos. Sigamos, 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 porque... Somos parecitas. Pues ese día la canción de los mojitos no me acuerdo como era la canción de los mojitos que ha sido. Vamos a darle caña, ta 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 ti. Soy quien se amó y te vengo hacia ti. Con mi magia te voy a reventar. Ta 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 ta. A coña ya que las voy a arrollo. Qué os lo he mostrado. Claro... Qué os lo he puesto. Qué os lo he puesto. Eso por ahí. ¡AH! ¡Me dedo que te le metí al pobrecico! Un segundín que me dicen algo por aquí por aquí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ok Pues llego ahora Ya está Ahora somos la niña del colegio de las aves Me gusta que a la monja nos lleven al valle Vale A frío esparraquillo Y ahora me pongo esto Esto Y algo así Que no le entras, cabrón Que no le entras, cabrón Que no quiere Somos la niña del colegio de las aves Vamos a ver Ya digo que no voy a liarme a matar en grupo Para pillar Para que pille pereza Voy a hacerle una run normalita Para que pille objetos Así que es lo que hay Este Poco está Vamos a ver Ah no que era este Calla Tampoco ¿Cuál era para quitarme la mierda? Se me olvida Tengo un cacao mental En serio Me dio sin jugar Me dio sin jugar con el sorcero Un par de días Y ya estoy confundiendo Ah y sigue te vivo el cabrón Y ya Y ya confundo Mierda Es que no puede ser Tanto personaje Es malo En el fondo es malo En el fondo es malo Y esta Tampoco está Joder macho No basta ninguna A ver un segundín Terro 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 No Aquí no está O eso creo Supuestamente Cuando no sale Apenas Ningún miniboss Creo que sí que va a salir La cromede buena Buena La que da buen drop A ver Eso le da buen drop Todas las cromedes Pero Creo que Bueno Buen drop Lo que importa Que dé el cofre Con el drop Para elegir el arma Que tú quieras Venga Vamos al año Vamos un poquito De daño Un poquito De daño Para que pille Experiencia Gana buena Es Porque si no Porque si no Toma 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 Y toma Y este Te va a chupar esto Y se va a chupar Eso Lo te digo yo Toma Toma Pastilla De goma Este si está Este si está Este si está Ah vale A fría el párrago A fría el párrago A fría el párrago Vamos Vamos aquí un poquito Limpieza Hombre Que gane Este algo De experiencia Uy Graf Tienes que le hago Al pobre N No Eso no Voy a usar Esto Voy a recargarme De maná Vale Vámonos Con la música Otra parte Hola amigos Quiero que me des Mierda Gracias Que porque a mí No me ataquen No quiere decir Que a ti sí Ay Dios mío A mí no me atacan Por el nivel Bueno pues Voy a curarme No te acerques A ella Quita mucho Yo le pego Aunque antes Quiero recargarme De vida Bueno De vida Y de maná Que no está Vamos a ver Vamos a chavarle Primero Voy a ponerme Lo tengo dos puestos No 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 Esto 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 Uh que cabrona Múrrate Vale A ver A ver A ver A ver A ver Que le da Formeje Cromerio Coraje No te dio el arma Bueno no pasa nada Bueno sin problema Bueno no pasa nada Bueno pues ya Esto ha sido todo Ya lo he mentoreado Ya Pues bueno Eh Le hemos intentado De que le saliera el arma No ha podido salir Pero por lo menos Ha pillado algo de experiencia Que seguramente ha pillado Buena experiencia La verdad que Por lo menos que Y ahora encima Lo bueno que está dentro De la legión Va a poder pedir ayuda A la gente de la legión Así que sin más Soy Kile Me despido Like y favoritos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!